De una u otra manera fue como colmada de hombres y para las mujeres, y lo decimos, se ha sido siempre un poquito más difícil, no imposible, pero un poquito más difícil. Bueno, todo esto ella lo cuenta, Gilda por Gilda, para todos ustedes, de Parque Centenario por la pantalla de América, para todo el país, vamos a verlo. Yo truco de ser la misma, la única diferencia que hay entre Gilda, que es como me dicen en casa, y Gilda, la cantante, siempre digo, ¿no? Es los metros que nos separan del público y la obligación de tener que estar bien, a pesar de todo. Cuando se encienden las luces y anuncian, llegó Gilda, es como que hay algo en mí que se transforma mágicamente, que no tiene nada que ver con mi voluntad, ni con querer yo o querer estar bien, sino que es algo que nace, que surge y que facilita las cosas. Fue una cuestión de pasión, de lucha, de perseverancia, de insistencia. Es así como se llega a los grandes lugares, es algo que uno tenga un padrino que te apañe, te ponga y bueno, y se acabe. Y cuando muchas veces las chicas o los chicos me escriben, me dicen, Gilda, quiero ser cantante o quiero... Yo les digo siempre que no bajen los brazos, en lo que sea, sea diseñador, sea publicista, sea lo que sea, sea carpintero, sea lo que sea. No te dejes llevar por lo que te digan que no, que no servís. Si realmente tenés pasión y tenés voluntad y querés llegar, tu fe va a tener que ser tan grande que te va a llevar a alcanzar lo que vos te propones. Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte. Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte después perderte. Porque tengo el corazón valiente... No me quiero morir con las manos vacías, sino con las manos llenas de cosas que quizá no tienen valores materiales, pero están guardadas acá en mi corazón. O sea, escuchar las cosas que le hacen bien a mi alma, ver las cosas que también me hacen bien y poder darle a los demás lo que esperan de mí. Esta garganta que Dios me dio y este corazón hicieron que la gente me quiera como soy, no como ellos querían que sea. No marchar, tú me das amor, tú no podrías faltarme cuando falte todo a mi alrededor.